me voy a cambiar de línea porque si meto el bebé drago me lo va a reventar a ver si le puedo forzar algo en la otra línea como que deja un poquito olvidada a la reina y yo le defiendo fácil pero no va a ser eso ahí está el tipo ha aguantado la habilidad pero vamos con un par madre mía no se si lo he hecho a posta o que pero como puedo aguantar tanto la habilidad en plan pero a Néstor no se le denuncia a Néstor no se le denuncia porque es del clan eso Supercell nunca lo sabrá que he soltado ¿entiendes? es usar la denuncia a nuestro favor ostras espérate espérate justamente maldita sea voy a meter hielo maldita sea tío justamente miro el chat y me mete una ballista al puente mete otra más bien bien gran infernalmente era espíritu esa sí no tenía espíritu ah pues mejor vale yo creo que me tiene hard counter sinceramente ¿no? buenas eh Ander ¿cómo estás? por tan truco creo que me tiene hard counter porque digo porque por los recolectores básicamente no tengo manera de matarlos no una cosa mía 50-50 pero puede poner mil recolectores como a todos sus recolectores vale gran tornado buah ese lanzarrocas madre mía que barbaridad lo que ha hecho ese lanzarrocas ¿eh? no sé qué hacer gente no sé qué hacer lo veo muy crudo lo veo muy crudo mi cementerio vale oh pues le ha hecho buen daño bueno claro tiene flechas también pero le ha hecho un buen daño le ha liado él en plan le ha jugado muy agresivo ha metido no sé qué metió algo agresivo no me acuerdo el qué maldita sea bueno yo creo que le puedo pegar mira a bebe de round como me pega la reina también pero me reviento la ballesta vale le pego otro más a la ballesta rápido qué mal tío qué mal tío el cementerio no me da para hielo no me da para hielo nada muy difícil esto muy difícil la verdad que me defiende bastante mal no sé no tiene una defensa tan mala pero me defiende bastante mal vale rey me li da rápido no me da tiempo no me da tiempo lo que está durmiendo ahora que encima con el verano y eso tiene mucho mucho calor venga vamos dime que es un buen hielo mete la reina ahí está perfecto hielo 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 flechas vale ojo que la remonto eh ojito que se remonta esto nobilidad venga 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 hay cementerio se mete la reina hielo no necesito otra cosa así hielo vamos vamos ojito eh eso de cambiar de torre ha sido muy inteligente porque ir a torres cambiadas me revienta a mi demasiado así que es un macho más horrible de lo que yo creía a pesar de los recolectores vale buen buen infernal es que está metido en el puente todo sin sentido en plan le está jugando muy mal yo creo que es su problema está jugando muy mal mete todo el puente sin sentido venga hielo por aquí las rocas que perra y partida let's go que buena remontando ahí perfecto vale bien Ike The Strike se llama 151k en que canal que fer ah vale de puntos digo de seguidores ah de puntos ah el de Frank es Frank joder ya me he comido muchísimo daño por mirar eso el aspro con gigante eléctrico alguna vez te he visto en ladder creo si Sergio con gigante eléctrico uno que tiene como rastas no algo así que fer tiene como rastas un peinado así raro no sé si son rastas si no son rastas verdad si madre mía y contra log weight que hago misma línea va a golpear eso un par de veces ya ves a ver el tornado lo para y tal pero vale no en verdad le llevo counter yo a eso la cosa es el dato infernal va directo va directo le tengo un buen match creo ya ves yo creo que si madre mía un push una torre que locura y raid de baby 8 se dice así muchísimas gracias muchísimas gracias por el raid no te conozco pero ahora te voy a dejar el follow por supuesto si podéis porfa algún mod ponerme por aquí bienvenido o bienvenida no sé no sé si eres chico o chica el nombre me da dudas pero bienvenido o bienvenida pues eso que no te conocía no me suenas de clash pero bueno ahora te dejo el follow si puede algún mod eso exactamente lo de seguir ahí a seguirla ah eres la novia de Ferchu ah ok a Ferchu si que le conozco vale pues bienvenida y bienvenidos todos y bienvenidas de parte de de baby se llama como se pronuncia ese barril tengo que ignorarlo por completo vamos a ver como puedo defender una torre así ¿no? puedo meter un buen cohete aquí la verdad al eléctrico y al infernal esa habilidad secreta bueno el rival sabe cosas que nosotros no así que bien vale vale llega eso ostras que me el gran minero madre mía me he despistado ahí saca hace menos daño pero no eh así que me mete el gran minero vale aguantamos aguantamos bien vale me centro un poquito en cuanto miro el chat ya se me lía ¿no? pongo privado automático y se me lía se me lía vale voy a meter esto el gran minero para el eléctrico la verdad que es tontería o sea ¿por qué no? ¿por qué lo hace? ¿a qué sentido tiene? venga hay habilidad por aquí eléctrico al puente venga vamos vamos qué buen cañón el mejor cañón que ha hecho su vida probablemente ya ves está jugando muy bien he de decir los princesas me fastidian demasiado eso creo que es malo cuido con la habilidad del gran minero este yo como no le puedo pegar a la caja ni al dios mío tío dios mío tío qué robo no le da con cohete pero ha fallado el cohete no me lo puedo creer esto es surrealista qué partida más surrealista estos surrealistas lo juro madre mía ahora sí le da con el cohete caro pero vale por los pelos por los pelos dios 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 por qué poco por qué poco junta con torno yo hacía la habilidad lo debo hacer sí 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 total eh por los pelos chaval por los pelos dios mío dios mío no me río porque sería el que falla el cohete no tú no lo fallas tú no lo fallas pero la verdad que sorprendente fallar un cohete así no en plan qué narices buena suerte para ti también hombre me va a sacar un peca en toda la cara seguro eh ah no un tornado qué raro ah no otro más vale pensaba que me iba a ser un peguerito o así pero no pues un tercio de torre según empieza la partida no me puedo quejar barbaro el por bomber que no sé qué es lo mejor o sea que este mazo no es mío no lo he jugado entonces no sé buah me va a reventar aquí aunque tenga la bruja ahí está con muchos esqueletos bueno yo creo que está bien defendido más o menos para lo que puede haber sido barril clon sí 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 spam de esqueletos literal ejército de venezolanos vamos a ver el cambio de torre ataca por la misma atacar por la misma ¿esto cuánto hace? 300 17 sí vale no sé si meterle el rayo aquí a la bruja espero algo más puedo esperar a que meta algo más así gobernó la torre también me sirve la verdad la bandida quizá muere por el eléctrico casi está bien es cosa mía o le ha parado la carga a la a su torre para él creo o no el mejor tornado de mi vida el mejor tornado de mi vida vale 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 tío no estás quieto ya pesado el pibe de nuevo a rayos la bandida me va a reventar pero no tengo elixir no tengo elixir o sea que subimos torre somos humildes vale dilatan a esos tornados eh gordoforro no no yo no hago farmeos yo no hago farmeos en general no hago farmeos hace mucho que no alguna vez he hecho pero no es mi este ¿no? aquí puedo sacar mucho daño yo creo ya ves ya ves salgo tengo que meter rayos aquí mmm maldito esqueleto gigante venga todo para acá qué miedo tú y la bandida con club me va a hacer un hijo qué pesado tío qué pesado tío no puedo defenderle ¿o qué? vale tornado muy raro hace está jugando muy agresivo no entiendo por qué en plan ese tornado ¿para qué? ¿no? venga vamos mi momento ahora o nunca ahora o nunca debería por aquí pum 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 vale y la bruja la bruja es god la bruja es god en este mazo buena partida de nuevo vamos qué buena qué buena yo tengo otro minero es buena partida él lo sabe él lo sabe yo lo sé todos lo sabemos que aquí se le ha acabado la partida mira me voy a meter una bruja secreta pero no 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 buena partida muy controlada es muy bien jugado pero bastante bastante controlada sinceramente no 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 como mi t него That's todo lorado la partida